Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurruas Bienvenidos a... ¡Cobbrothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobbrothers Una semana más estamos aquí para anunciar otro sorteo de camisetas Ya es un clásico, todas las semanas sorteamos camisetas Y esta semana no iba a ser menos Esta semana, además de un nuevo sorteo como cada jueves Anunciamos un nuevo colaborador Nos hemos unido a una página web que vende unas camisetas de vicio Pues directamente, camisetas de la NBA No os olvidéis de este perfil de Instagram Porque nos trae camisetas muy muy tops Y se pasarán muchas veces por este canal de YouTube Y la primera que nos trae, un sorteo a elegir De dos jugadorazos, pasado, presente y materializar Que futuro, la camiseta de Oscar Robertson Y la camiseta de Giannis ante tu compo con los Milwaukee Bucks ¿Queréis participar en este sorteo? Por muy muy facilito No os seguís a nosotros, Cobbrothers Les seguís a ellos en Instagram Camisetas de la NBA Pero sobre todo, nos comentáis en esa publicación Y recomendáis, por nada, a tres amigos que se pasen por aquí Pues si nombráis a tres amigos y ya si le dan me gusta, perfecto Todo ello para ganar una camiseta modelo y talla Elegir cortesía de camisetas de la NBA Ya sabéis, pues nada Giannis Antetokounmpo, Oscar Robertson Quizás el mejor jugador de la actualidad de Milwaukee Bucks Y quizás Oscar Robertson el mejor jugador de la historia de Milwaukee Bucks Una oportunidad realmente especial Desde Cobbrothers y desde, sobre todo, camisetas de la NBA Pues sí, Mr. Triple Doble y The Greek Freak Un jugador que puede jugar en todas las posiciones Aunque este hombre se empeñe en decir Que no puede jugar más allá de alero Giannis Antetokounmpo está revolucionando La NBA, la forma de jugar Y un hombre que está llamado a hacer cosas muy grandes Por lo tanto, participa en este sorteo Síguenos a Cobbrothers Sígueles a Camisetas de la NBA Y nos vemos aquí, en otro sorteo La semana que viene